Bien, volvemos al estado Zulia porque Omar Prieto, alcalde de San Francisco, anunció que 1.580 viviendas es la meta de construcción para este año en esa jurisdicción. Prieto señaló que los afectados por las lluvias y crecidas de las cañadas del municipio recibirán sus casas la próxima semana. Ponde a que dentro del marco de la misión vivienda, los alcaldes y otros entes ejecutores estamos realizando las sustituciones. Sustituyendo el rancho que está a la orilla de una quebrada, a la orilla de una cañada o que está en condiciones completamente inhabitables. Nosotros estamos haciendo complejos como el que estamos observando en la parte posterior, que es un complejo, el complejo Bolívar, donde van a albergarse a partir de la semana entrante, mediante la inauguración con el comandante Arias, con el comandante presidente, vamos allí a albergar 72 familias.